He visto tantos videos de ustedes que andan circulando en TikTok, bueno yo en TikTok es que los he visto, donde dicen de que El Salvador está preparando guerra con Honduras, incluso se pasan burlando, dicen que Honduras tiene la mejor fuerza armada, tiene los mejores buques, los mejores aviones, de todo dicen los países, los países, verdad, que rodean, digamos, a Honduras. Y digo yo ustedes, el presidente tal vez ni en cuenta ustedes, porque como dicen es fácil, verdad, hablar de un teléfono y no dar la cara, porque solo graban videos y solo ponen a fotos de aviones nada más, ponen a fotos de buques, de un montón de cosas como caricaturas que ponen, pero no sale una persona específicamente, y digo yo este video, si bien lo ha hecho la oposición de El Salvador, o lo ha hecho de un negrito panzón igual a yo. De Honduras, uno que le dicen la vaca Lola, que ese señor siempre habla, pero pesta del presidente Nayib Bukele. Yo pienso ustedes que el presidente Nayib Bukele ni en cuenta, ustedes tienen su mente, él pelea en esa isla, y yo de repente, y tú un montón de videos que están, que están haciendo, pero como, pero como, o sea, yo pienso, verdad, por qué no dan, por qué no dan la cara, y solo presumen, dicen que tiene la fuerza armada, y como que El Salvador este es un gusano, a la parte, a la parte de Honduras. Sí, somos un país chiquito, verdad, pero bendecidos por la misericordia de Dios. Y también los hermanos hondureños, pues ellos también son bendecidos. Lo único que hay veces que tienen, se rodean de gente también mala, como en todos los países, igual en El Salvador. En El Salvador tenemos bastante gente también que son mala, de corazón y de todos ustedes. Aquí.